Acá, hablando un poquito de recetas, con Raúl, con Steffi, pasando unos tips para cómo mejorar, porque la receta que había pasado, me dice, Raúl, me parece que tiene mucho aceite. Coincido con él, yo le pongo la mitad de aceite, porque parecía, 20 cucharadas de aceite me parece una bestialidad, son como 200 centímetros cúbicos de aceite, es muchísimo. Steffi, buen día. Buen día, Sofía. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Te extrañamos por acá. Sí, bueno. Ya está. Ya estamos acá. Ya pasó. Ya pasó. Hoy es un nuevo día. Un nuevo comienzo. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del hierro. Sí. ¿Qué tal? ¿Tenés algún conocimiento acerca de este mineral? Sí, de falta. Yo tengo conocimiento de falta de hierro. Falta de hierro. Sí, sí, sí. Porque es una afección que sale en el laboratorio. Sí, tal cual. La falta de hierro, la carencia, sale... Hay algunos nombres, hay medios raros en el laboratorio, en los análisis de sangre, que por ahí la hemoglobina, hematocritos, ferritina, ferritina... Bueno, no importan los nombres. Algún día podemos hablar con algún médico que nos enseñe un poco... Pero es importante hacernos ese estudio. Sí, es importante el chequeo. Y también con los chicos. Recién hablaba con una mamá, acá, que está haciendo títulos, y decíamos que no es un examen de rutina en niños, el laboratorio, digamos. Se ve cuando pasa algo. Sí, claro. Cuando a lo mejor se ve alguna manifestación clínica, a lo mejor ahí mandan. Pero bueno, coincidíamos con Edith, que estaría bueno. Pero bueno, tendría que preguntárselo a algún pediatra. A veces al año te lo hacen hacer. Sí, sí, al año sí. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del hierro, que es un elemento que es muy... Es indispensable para el cuerpo, porque participa en el proceso de oxigenación. Vos sabés que hay una molécula que se llama hemoglobina, que forma parte del glóbulo rojo. ¿Sabés lo que hace el glóbulo rojo? Va a los pulmones y capta oxígeno, y de ahí lo lleva para todo el cuerpo, para diferentes partes del cuerpo, para llevar aire, para llevar oxígeno al cuerpo. Y en ese proceso participa el hierro. Así que vos imaginate que no haya hierro, es como que no se produce correctamente, digamos, este proceso. Y ahí empezaría... Vamos, lo estoy diciendo así, con palabras muy... Sí, 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 se entiende perfectamente. Para no entrar muy en detalles y ir a lo importante, que es el tema de la alimentación. Cuando no existe hierro, cuando no está o cuando hay poquito, este proceso es como que no se produce, o se produce insuficientemente, y empiezan los síntomas de carencia. Ahí está, por ejemplo, cuando hay falta de energía, cuando hay cansancio, cuando hay irritabilidad, dolores de cabeza. Hay varios síntomas, varias manifestaciones. Y en los niños también, es muy importante, porque cuando uno se deja pasar el tiempo, se va haciendo más grave, y esto puede afectar, por ejemplo, la función cognitiva, puede haber problemas de concentración, problemas de memoria, como que afecta mucho la parte del desarrollo, digamos. Así que no hay que dejarse estar con este tema. Así que vamos a lo puntual, vamos a lo que nos importa en este segmento, que es dónde encontramos hierro en los alimentos. Y acá vamos a discriminar dos partes. Para no llegar a la necesidad de los fármacos. Claro, 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 porque hay suplementos, pero para qué eso, vamos a... Son dolores, sí, sí, te hacen mucho dolor. Sí, sí, tienen efectos... Sí, 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 dan mucho dolor intestino. Sí, sí, sí. Bueno, en los bebés, por ejemplo, sí existe la suplementación, porque siempre hay una etapa donde bajan mucho las reservas, y ahí siempre es obligatoria la suplementación. Los intestinos. Las embarazadas también siempre se suplementan, porque, bueno, es una etapa donde hay una demanda extrema. Y ahí, bueno, por ejemplo, tenemos de origen animal, por ejemplo, las carnes, el hígado. ¿Te gusta el hígado, Sofí? El hígado, bueno, que entraría dentro de lo que es vísceras. ¿Qué otras vísceras conocemos, por ejemplo? No es tan común esto en la alimentación. Los riñones, ya dice Raúl, ¿eh? El corazón, sí, muy rico en hierro, no rico en... Bueno, y los huevos. Y ahí yo aclaré que tiene mayor absorción. ¿Por qué aclaré esto? Porque en la próxima plaquita puse los que son de origen vegetal. Y acá es el problema donde vamos a concentrar nuestra atención o nuestros tips que vamos a dar luego. ¿Por qué estos de origen vegetal son los que tienen un problemita para absorberse en el cuerpo? Ahí tenemos las legumbres. Nuevamente las legumbres, porque las venimos nombrando bastante seguido. Los vegetales de color verde, como por ejemplo la espinaca, la selga, los coles, como el brócoli, los repollitos de Bruselas. Tenemos los cereales, como avena, la quinoa o quinoa, como le dicen algunos. El mijo, cereales integrales. Tenemos la semilla, por ejemplo, la de sésamo, que es muy rica en hierro. Las semillas de chía, que algún programa vamos a hablar especialmente de las semillas para conocerlas un poco más, ver cómo se activan, cómo aprovecharlas al máximo. Teníamos frutas de secada, frutos secos. ¿Qué más decía en la parte de abajo? Teníamos otros que no son tan conocidos, como por ejemplo el germen de trigo, el tofu, la levadura nutricional. Bueno, no son muy utilizadas en nuestra alimentación, pero son muy ricos en hierro. ¿Por qué decimos que tienen menor absorción? Porque de todo lo que, de toda la parte vegetal que conocemos, de que consumimos, se absorbe entre un 1 y un 8%. Nada casi. Frente a los de origen animal que se absorben, tampoco es que se absorbe mucho, pero más o menos alrededor de un 30%. Sí, claro. O sea, hay diferencia, tampoco es que se absorbe un 100%, pero hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer, qué podemos hacer nosotros para ayudar a esa absorción? Porque vos decís, sí, bueno, voy a comer lentejas, voy a comer acelga, pero necesitamos, y más, sobre todo cuando ya está diagnosticada la anemia, por ejemplo, que necesitamos revertir el cuadro. Ahí tenemos algunos tips, algunas recomendaciones para mejorar esa absorción. Bueno, esas son unas ideas de menú muy ricas en hierro, que después les vamos a decir. Tengo una pregunta, porque, por ejemplo, me ha pasado, me ha pasado hacer tratamientos y demás que son tremendos, de lo que te da los dolores de intestino, las pastillas. Horrible, horrible, horrible. Bueno, gracias a Dios ya lo superé todo, pero como yo no, o sea, me repugna el olor al hígado. Mi mamá hacía hígado y era, es muy feo el hígado. Sí, no es muy aceptable. A ver, a mí el que me diga, el hígado con cebollita rehogada. Ay, lo puse en el menú. Mira, no lo habíamos hablado, pero bueno. Pero. ¿En milanesa tampoco? ¿Estás cargando? Bueno, pero, bien finita, bueno. Bueno, no sé, nunca las probé, no, no, ahí no te dije. Pero el olor ya. Sí, el olor. O sea, el olor cuando ponen el... El bife. Y hace como un vaho, inunda todo el rincón de cada casa. Pero voy, mi mamá me compraba morcilla. Uy, yo sabía que iba a venir esta pregunta, yo sabía. Bueno, ¿de qué está hecha la morcilla? No sé, no me interesa. Ah, no, no, no quiero saber. Pero no te gusta, no te gusta. A mí, tengo un tema con la morcilla. Ah. La morcilla cruda, me encanta. Sí. No me la des cocida. Mirá. Porque ya tiene otra forma. Tema visual. Yo le he cortado a mi hijo morcilla y he encontrado cada cosa. Entonces, no quiero saber. Por eso te digo. Por eso te digo. Yo sabía que íbamos a tocar este punto. Yo no lo puse ahí. No, no, por eso no lo vi que no lo pusiste. Es un, es un, hay una grieta. Porque siempre estuvo en las recomendaciones por parte de los médicos. Sí, comer morcilla. Claro. ¿Por qué? Porque en teoría que es, es sangre. Claro. Pero. Le dije que no me. Claro. Y si vamos a ese punto, estaría buenísima porque le aportaría un montón de hierro. Pero por otro lado, no sabemos de qué está hecho. Es como si fuera un embutido que englobamos ahí adentro. Sí, peor que un embutido para mí. Sí, sí. Porque tiene pelo, tiene... ¡Ay, cállate, Lana! Tiene un encontrado de todo ahí. Sí. Y a mi hijo le encanta. Sí, sí, sí. Bueno, sí, en casa también. No entremos tanto. Bueno, por eso no, yo sabía que iba a tocar ese tema. Pero, por un lado vos decís... Bueno, pero porque es una de las recomendaciones. Sí. Si sabemos de su buena procedencia, ¿no? Exactamente. Entonces, si vos me decís, decime cómo puedo mejorar... O dónde lo compraste. Hay otro... Yo te recomendaría las otras fuentes de hierro. Claro. Ahora, si vos me decís, me encanta, puedo, bueno, obviamente. Pero no te voy a decir, no, tiene que ser sí o sí la morcilla, porque si no... Claro. O sea, es indispensable la morcilla, no te voy a decir. No, no. Es preferible un hígado que la morcilla, claro. ¿Entendés? Ya con estas canas. No, bueno, pero hay que comerla. ¿Vos la comieras? Crudo. Crudo también, ¿viste? Pero, ¿hígado? No. No, viste que no, no es. Si hacemos acá un conteo, yo creo que no. ¿Tiene algún hígado acá? No. ¿Raúl, hígado? ¿El director, hígado? No. ¿Viste? Es como que es muy difícil el hígado. Hay muy poca gente que le gusta. Sí, muy poca gente. El otro día una mamá me dijo que cambió el formato. Ya sé que el tema es el olor, pero bueno, cambió el formato y en vez de hacerlo en bife o en milanesa, lo cortó chiquitito, un cuadradito, lo salteó con un montón de verduritas y ahí... Pasó. Pasó. Pero bueno. No sé. Había que probar. ¿En tu casa? En mi casa no suelo, pero tendría que volver. Pero un tiempo sí lo hacía. ¿Y comían los chicos? Paloma no estaba. O sea, que así mucho. Habría que probar. Sí, Paco, sí. El Feli era chico y lo comía. Tenemos que probar ahora que ya están un poquito más selectivos. Les cambia en un momento, ¿no? Sí, sí. Porque veo que, por ejemplo, pasa que vos de niño comieron mucha verdura porque... Sí, Sophie, todo el tiempo. Dejo hacer todo lo que yo no hago. Camino, las verduras, bueno, ya lo sabés, no son de mi primera elección, ni de segunda ni de tercera. Es mi último recurso, pero hice todo un esfuerzo. Bueno, fui a hacer cursos para aprender a cocinar para chicos, todo. Y le daba mucha verdura. Pero llegó un momento que ahora tienen cinco años y no. No, no, pero es completamente normal. Por más que desde bebé le haya dado esa verdura, que yo la acelga. No, es a las arcadas. Simón, tengo un video que es mortal. O sea, cierra los ojos, lo traga y le viene la arcada. No, 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 es mortal. Sí, sí. Pero antes la comía. Mirina con una servilleta. Así, la come, se lo pone ahí y empieza. Claro, pero antes la comían re bien. Y la voz te da ganas de irte. No, no me da ganas, sí, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Ah, bueno. Entonces, pero yo lo trago. Yo la acelga la trago. Sí, pero es cuestión de seguir. Lo que pasa es que... La corto chiquita y... No, porque sé que lo tengo... A ver, sé que me hace bien. Primero por el ejemplo, porque no puedo estar ahí, esto no, esto no, esto no. Punto número dos, oramos y dimos gracias al Señor por la comida y se come lo que hay. Ay, mi mamá siempre me enseñó, lo que se sirve en la mesa se come, listo, musarera me... Pero cómo cambia, ¿no? Porque de un momento que ellos lo comían totalmente bien, nadie le dijo nada, siempre lo preparé de la misma forma, siempre con queso, con sabor y demás. Pero llega un punto que no sé, ¿qué le cambia a las papilas gustativas? No sé. Sí, sí, sí. Y chau. Pasa, pasa, pasa. Yo también reniego mi casa. Y no digas que hay fideo. No, bueno. ¿Qué te digo? Que tiene una cosa el fideo, te piden fideo. Má, hoy no hay fideo. Sí, o arroz, el arroz. Pero bueno, hay que seguir y seguir nuestra costumbre. Sí, sí, seguro. Ya vamos a hablar, la alimentación en niños es muy amplio. Sí. Es tremendo, pero bueno, yo también. Pescado, pescado. ¿Cuántas veces? Yo no le doy, creo que en la semana no le doy ni una vez pescado. Yo con merluza. No, ni merluza. Merluza por ahí es la más... Bueno, a mis chicos les gusta mucho el atún o la caballa, pero no suelo ir a pescadería, es la lata de caballa. Sí, una tartita de caballa. Se la comen. Oh, le voy a mandar a mi abuela Estela. Mi abuela Estela hace unas tartas de caballa. Qué rico, una empanada de atún. Está mirando, está bien. No, está mirando a mi abuela Estela. Una tartita de caballa, Estelita. Procesala la verdura. Eso es lo que pensé hacer. Ponerla en la... Y hacer la tarta, capaz que procesa. No pasa mejor, con un poquito de queso crema. ¿Sabés lo que hice? Mucha cebolla. Mucha cebolla. ¿Sabés lo que hice una vez? ¿Viste los canelones? Sí. ¿Solés hacer la masa, la mezcla casera? No, no como canelón, pero bueno, no importa. Ah, bueno, o la... Pero hoy pensaba hacerlo triturado. A mí me gusta mucho que lo hace la abuela de Alan, que le mando un saludo a Dorita, con seso. ¿Chico, no le gusta el seso? Sí. Me encanta... Ves, Natalia, tenemos mucho en común. Me encanta el seso. Tengo que aprender a cocinar... ¿Pero seso a la parrilla? Eso no sé qué debe tener, pero es riquísimo. Riquísimo el seso a la parrilla. Y la abuela de Alan, de mi marido, hace canelones de acelga o espinaca con seso. Pero lo hace triturado, que es como una pasta. Bueno, obviamente no le... No te das cuenta, vos no ves nada, no sé yo. Pero es riquísimo. A mí me voy a probar el seso. El canelón. O la lasaña. Pero yo te decía la masa, ¿viste la masa? Sí, sí, el panqueque. Bueno, una vez hice en la mezcla, le puse... La hice de colores. O sea, en la masa le trituré espinaca, entonces salieron las tapitas verdes. Otra hice, ¿te acuerdas, Nati? Que te mostré roja, rosa, con remolacha, salieron las tapitas rosas. Entonces, paloma, ¡ay! De princesa. ¡Claro! Y se la devoró. O el puré, el puré lo trituré con una remolacha. ¡Ay, puré de princesa! Es de ya, bueno. Claro, hay que jugar. Podríamos hablar un día de cómo incluirle a los chicos un poquito más de verduras y demás. Bueno, sigamos con el hierro. Teníamos cinco tips para mejorar la absorción del hierro vegetal. Ahí tenemos el primero, siempre sumar vitamina C. La vitamina C con el hierro vegetal es un excelente combo para que se absorba bien. Por ejemplo, lo encontramos en los cítricos, ¿sí? El limón, la naranja, la mandarina. Bueno, ahí podemos incluir, por ejemplo, de fruta, de la fruta, un cítrico. Pero, si no, con el limón, el exprimido lo exprimimos en una torrejita, por ejemplo, de espinaca, de acelga, en la ensalada. Esprimir. Esprimir. Y ese ya el solo hecho de exprimir de esa vitamina C fresca, así, ayuda un montón. El kiwi tiene más vitamina C que la naranja. Ah, mirá. Sí, muchísimo más. El pimiento, tomate, brócoli, el perejil. Bueno, antes te regalaban el perejil, ahora ya no te regalaban. Algunas sí. Algunas todavía sí. El perejil tiene mucha cantidad de vitamina C, así que el fresquito, no el deshidratado, no, no, el fresquito. Así que meter por ahí siempre, aunque no pegue, sí, aunque no pegue. Y esas verduritas también tienen pimiento, tomate, brócoli. El tomate, bueno, que es el único que no se puede, que se puede consumir sin cocinar, por ejemplo, tratar también de que sea fresco. El segundo punto, pusimos vegetales naranjas, porque ese aporta vitamina A y las frutas frescas que aportan ácidos orgánicos, que son dos componentes que colaboran en la absorción de hierro. Así que, bueno, frutas entonces siempre recomendamos. En el menú de hoy también hay un, en las recomendaciones de menú, hay un menú con vitamina A. Ya lo vamos a ver. El punto número tres tiene que ver con activar legumbres y semillas. ¿Por qué? Porque yo sé que siempre ponemos en remojo las legumbres, pero a veces no entendemos por qué. Y tiene que ver con que desactivamos antinutrientes, que son propios de las legumbres, y tiene que ver con esto, con que si... Si vos lo cocinás sin el remojo, como que quedan ahí y dificultan la absorción del hierro y de otros nutrientes. Además, cuando vos no pones en remojo, es como que se prolonga el tiempo de cocción y mientras más tiempo de cocción hay, es como que hay más pérdida de nutrientes. Entonces, si vos lo pones en remojo, se ablanda un poco más, entonces va a cocinarlo menos y se pierden menos nutrientes. Por supuesto que el agua de remojo hay que desecharla. Se cambia. O se las pones a las plantitas. A las plantitas, sí. Dicen que a las de lenteja le tienen que poner de echar a las plantas, que es un excelente fertilizante. Sí, exactamente. El otro punto era alejar el calcio, porque el calcio con el hierro como que compiten un poco por la absorción. Así que si, por ejemplo, alguno está tomando algún suplemento de calcio, es importante separarlo, separar de alimentos fuentes de hierro. En los alimentos, bueno, en las comidas principales no solemos comer, por ejemplo, leche, yogur. O a veces sí, pero bueno, hay el queso también, tratar de alejarlo. Si vamos a comer algo con fuente de hierro, lo alejamos un poco. O tratar de que así sea, ¿no? Y por último, y este me parece muy importante porque estamos acostumbrados, y esto es algo que sucede en muchas casas, y es una costumbre, el punto número cinco, el de las infusiones después de comer. Automáticamente después de comer, tecito, cafecito, matecito. Ya pasan y media hora y ya te sirven, o te ofrecen un té, un café. Bueno, este es muy importante porque tienen un compuesto que ahí, que barre el hierro, como que no permite que se absorba. Entonces no, vamos a tratar de esperar un tiempo. Obviamente, especialmente en las personas que padecen anemia, o si vos sabés que tenés que cuidar para que se absorba mejor el hierro, obviamente. La recomendación es para todos, pero exclusivamente para estas personas. Esperar un tiempito, ¿no? Hacer un tiempo de sobremesa, esperar un tiempito para el tecito o el cafecito. Algunos dicen una hora, otros dicen dos. Vamos a hablar, una hora y media ponemos, más o menos. Así que, bueno, esperemos que hayan sacado las dudas y si hay alguna duda, bueno, estamos para responder. Y ahí pusimos cinco ideas de menú ricos en hierro. Ahí sí, la última plaquita que pedimos. Cinco ideas de menú. Por ejemplo, bueno, como hablábamos recién, canelones, carne y acelga, excelente combito de hierro, ¿sí? Segundo, guiso de lentejas, carne y vegetales naranjas. No sé si están... Vegetales naranjas me refiero a... Calabazas. Zanahoria. Zapallo. Pimiento amarillo. Pimiento, sí, los dos, todos los pimientos que encuentre. Pimiento es excelente. Le ponemos un poquito de tabla panceta. Bueno, eso es lo que te iba a decir. ¿Un choricito colorado? El colorado entra en naranja. Entra en naranja. Bueno, pero no es un vegetal. Bueno, pero te levanta el hierro, ¿sabés qué? Bueno, el otro día... Te levanta hasta la presión eso. El otro día hice un guisito de lentejas. ¡Uy! Estelita, escuchá. Me hizo la lenteja. Están tojadas. ¿Cómo haces el guiso? ¿Le ponés salsa? Ah, no lo hago yo. Lo hace mi abuela. No, lo hace mi abuela Estela. No, no, porque ella es... No sé, no le pregunto yo. Ella diría, hija... ¿Qué hago? Diría mi abuela. Yo no pregunto. Yo no pregunto. Así es mi abuela. Yo, hija querida, no pregunto. Por eso yo no le pregunto. ¿Por qué? La abuela Estela, que le mando un saludo a quien me está mirando, que ahora me está escribiendo me va a matar. Ella tiene una especialidad sublime. que es la tortilla al español. Ah, qué rico. ¿Con chorizo? A veces la hace con chorizo, a veces. Ella te da la receta. Tiki, 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 te da la receta. Vos la hacés tal cual te la dice ella. La poné en una videollamada, hago... Cuando la serví, no. Omitió algo Sí, una vez mi hermana la llevó a la casa Para que la haga Y miró, no, le digo, en algún momento Vos te diste vuelta Y ella le metió algo Creemos que descubrimos que es No voy a contar su secreto Es algo que vos decís ¿Cómo lo vas a poner en la... Bueno, si es algo que no va para la cocina Pero bueno, ella se lo agrega Creemos que ese es el secreto Pero también, yo ya lo he probado Y no me sale Igual que el guiso Que Juan Herrera, el pastor Juan Herrera Le encanta, cada vez que hace guiso En la casa de mi papá se lleva o viene O le llevamos una porción Pero es espectacular, todo Chorizo colorado, panceta, carne No sé si le ponen salsa de tomate Creo que sí, no sé Bueno, pero podríamos reversionarlo también Cada uno puede hacer su propia Su propia receta Claro, claro que sí Y bueno, los otros menús que tenemos ahí Ricos en hierro El número tres era El hígado creo que era El hígado para vos, Sofía Para vos ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Creo que a la criolla, así con cebolla, pimiento Si vos haces bife así, es como muy insulso Pero si le ponés mucha cebolla No, para mí es el olor No sé si el sabor es tan feo No sé porque yo ya con el olor vos ya vos vas Ya más mal predispuesto Yo coincido Bueno, pero bueno Hay que probarlo Con puré, con puré Hígado Hígado con puré ¡Ay, Dios! Hígado con puré No, me acuerdo mi mamá Sofía tenés que comer Yo, no Bueno Fideos con brócoli El fideos con brócoli Creo que siempre lo pongo en los menús Porque es muy rico Pero el brócoli tiene una gran cantidad De hierro y de vitamina C Así que excelente Y el último era Hamburguesas de soja O de lentejas De legumbres Casera Que lo puse porque me vino a la cabeza Le hice la semana pasada ¿De soja? Sí Ay, no, no sé Yo he hecho hamburguesas de lentejas Parecido Ponés en remojo los porotos de soja Lo triturás O sea, lo ponés a cocinar Lo triturás todo, todo, todo Igual, igual A mí me gusta que queden algunos porotos Sin triturar A los chicos no les gustó Así que para la próxima No les gustó que haya pedacitos Claro Por el tema de textura Sí ¿Cómo es la soja? Igual que la lenteja Remojás, hervís Sí, un poquito más Porque es más duro Y después Lo hervís Sí Y podés Yo me dejé un poquito Para meter Mezclarla en alguna ensalada También que es rico Es como un poroto Ajá Vos sabés que lo triturás Hablando de Me rayar Alguna verdurita De la soja En el año 2001 En realidad en el año 2002 En la crisis que hubo Acá en Argentina Cuando Recuerdo que desde la iglesia Preparábamos Kilos de soja En bolsa Y yo me acuerdo Que teníamos una balanza Y yo me ponía Era chica Me ponía A preparar Para los hermanos Que quizás no tenían No, es la rama Era Nos habían donado Pero Kilos y kilos De soja Y todos los meses No recuerdo Quién era Que los donaban No sé si era No, sí, alguien Una persona Bolsones de soja Y recuerdo Y recuerdo que Las hermanas En ese momento Que se llamaba El roperito Habían armado Un recetario De comidas Para hacer con soja Pero una Cantidad de cosas Que no la tenemos Incorporado En nuestro menú Y nuestro país Es uno de los productores Más importantes A nivel mundial De soja Y lo nutritivo Que es O sea Todo lo exportamos Nada O sea En el súper Se compra la soja Mira, te iba a decir eso El paquetito Que viene como El de las lentejas Me salió No me salió Más que Me salió Menos de 100 pesos El paquetito Creo que viene medio Y yo Hice medio paquete Y me salieron Un montón De hamburguesitas Ah, no Sí, sí, en serio Y es tan rico En hierro Y bueno En un montón Claro, la podés hacer Gratinado Sí, sí Con carne picada También mezclarla Sí, mezclarlo Y como A modo de Hacer Como para que Empecemos a Incorporar Un poquito Algunas cosas Que quizás Tenemos desconocidas La soja Sí, la soja En el campo La soja se exporta Pero también la podemos Conseguir y comer Y es riquísimo Sí, la ensalada Sí Y creo que mucha gente En nuestra iglesia Y en los grupos De crecimiento Deben haber comido soja Porque esa época Era Kilos y kilos Y kilos Preparar kilos y kilos De soja Y mandarle A los recetarios Porque claro Hubo Pero Bueno Todos recuerdan Esa crisis Terrible Que fue El 2001 Fin de 2001 Y todo el 2002 Hasta que gracias a Dios Se pudo recomponer Y cuánta gente había Sin comida Chicos Desnutridos Bueno Un error Y la soja Bueno Para nosotros fue Recuerdo Muy importante Porque fue nuestra forma También de ayudar A los hermanos Que quizás no había Tanta cantidad de alimentos Para repartir Como en otra época Pero si Los kilos de soja Volaban Volaban El olor Vamos a traer Alguna receta Con soja Por favor